Y la protesta para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez fue de tal dimensión en Bogotá que los manifestantes no ocupieron en la plazoleta de la fiscalía. Allí se bajó y quemó la bandera del ente investigador, pero también salió a relucir el humor de los involucrados en la protesta. Guillermo Gómez. El momento de mayor efervescencia en la manifestación de Bogotá frente a la sede de la fiscalía ayer ocurrió cuando bajaron la bandera y tres vigilantes se oponían. Uno de los que ayudó a bajarla fue hasta hace poco funcionario de la fiscalía. Este fiscal se va a caer. En medio de la algarabía, un hombre de edad que sostenía un aviso tuvo que aferrarse al muro para no caer. Fuera hacia el muro, fuera hacia el muro. Una significativa botella con agua y el rostro del fiscal general Néstor Humberto Martínez estuvieron sobre la quema de la bandera de la fiscalía. A las calles a tumbar al corrupto del fiscal. La cantidad de personas no permitió que todos vieran el acto que algunos juzgaron como excesivo. La gente la bajó y la quemó. ¿Ah, sí? Bueno, pero hay que bajar a ese asesino espantoso. La acogida de la convocatoria por redes sociales, que nadie calculó como exitosa, reunió a un número de manifestantes que desbordaron la plazoleta del búnker. Aquí hay más de 3.000 personas a esta hora. Un viernes. Las arengas estuvieron acompañadas de otras expresiones como la modificación de la palabra fiscalía. Fiscal se vendió y el pueblo lo pilló. Desde un triciclo acondicionado con computadores y sonidos se hicieron proyecciones. Fiscal, bandido, corrupto y asesino. Una suma que daba como resultado corrupción fue dibujada en el piso de acceso al búnker. ¡Sí, marica! ¡Eso es una forma! Sobre las 8 de la noche se divisó un helicóptero de la policía. ¡Fuera, no se rinde, carajo! ¡Y fuera, fiscal, carajo! ¡Fuera, fiscal, carajo! ¡El pueblo no te quiere, carajo! ¡El pueblo no te quiere, carajo! El plantón superó las 4 horas y los participantes se tomaron por momentos la esperanza, en donde encontraron que los ocupantes de vehículos que pasaban se sintonizaban con la protesta. ¡Sí, marica! ¡Sí, marica!